miren dónde estoy ahora vinimos a tema y que en este bioparque maravilloso que se fundó el 20 de julio el día del amigo del 2002 así que el año que viene va a estar cumpliendo sus primeros 20 años un lugar maravilloso que está abierto así que vengan a disfrutarlo van a ver todo lo que vamos a vivir en esta recorrida les cuento que estamos en escobar provincia de buenos aires y entonces ya mismo los invito a que recorramos tema y que bueno ahora sí ya dentro del parque y estoy con augusto mejide que es el responsable de la experiencia del visitante así que miren qué importante este su función y la de su equipo muy agradecerle primero cómo estás augusto bien muchas gracias bienvenido a carina qué lindo que vinieron a visitarnos en este día tan precioso y la primera buena noticia que está abierto tema y que en sí desde el 4 de diciembre del año pasado armamos un nuevo protocolo para seguir garantizando una visita segura para los visitantes y por supuesto el bienestar animal que son nuestros principios de trabajo y estamos abiertos de miércoles a domingo de 10 a 18 y los la verdad que excelente me imagino que muchos que nos están mirando se sorprendieron como yo antes cuando empezamos a hablar con él que si podíamos venir dijo que estaba abierto un placer porque realmente es un paseo para la familia para los niños para los grandes para los amantes de los animales para todos que es maravilloso poder disfrutarlo y mira es una oportunidad para conectarnos con la naturaleza abrimos todo el espacio público abierto al aire libre entonces por suerte el parque son 34 hectáreas al aire libre 90 por ciento al aire libre entonces todo lo que es al aire libre está disponible para disfrutarlo con la familia con los chicos de una manera segura y disfrutar de este clima fantástico y aprender más de los animales y cómo nos podemos relacionar de manera respetuosa muy bien muy bien me encanta que desde antes que empezáramos a grabar nos va marcando mucho como los valores que tienen no en tema y claro bueno ustedes saben que somos una fundación y nuestra misión es proteger la naturaleza y en el bioparque la propuesta es de vivir una experiencia de calidad entreteniéndonos y aprendiendo cómo podemos cuidar la biodiversidad esa es nuestra misión entonces todo lo que nosotros proponemos tiene esa misión detrás bueno y uno apenas ingresa lo primero que ve miren este color impresionante como para no verlo este creo que es el sector áfrica no hoy tenemos los flamencos y todo el primer sector se van a encontrar con animales y ambientes recreados de áfrica y estos flamencos son flamencos que se pueden encontrar en el caribe y migran también hacia áfrica bueno y por supuesto me contaba que tienen todo un equipo de especialistas que son los que están ahí encargados del cuidado de cada uno de los animales acá hay un equipo que trabaja en el bienestar animal que está formado por cuidadores de animales que se especializan en todas y cada una de las especies por veterinarios especialistas en animales silvestres por un equipo de nutrición que les da de comer a todos y a cada uno de los animales y biólogos que también trabajan en los programas de conservación y en investigación augusto para dónde nos vamos ahora te parece si vamos a ver unos protagonistas africanos que tienen muchos carismas vamos a ver a las ubicadas a quien no le gustan las ubicadas vamos entonces bueno hay muchas estructuras muchos puentes acá tenemos aves si acá están los pelícanos que también son africanos y conviven con los ibis sagrados y otras especies no ahí van a ver los cormoranes esos son autóctonos y aprovechan que acá hay súper abundancia de comida y eso es algo una peculiaridad muy divertida saben que otras aves que no son del parque pero vienen se dan cuenta que acá bueno van a tener comidita todo y por supuesto ustedes los reciben y se quedan tenemos identificada unas 90 especies sobre todo de aves pero también lagartoveros cuises que son autóctonos y aprovechan este espacio y vienen se vienen a vivir acá se mudan bueno llegamos a las famosas suricatas que son hermosas y acá estamos con nuestras amigas suricatas también son de áfrica y bueno viven en manadas este y acá en esta manada manda una hembra dominante un matriarcado y bueno y ustedes cuando vengan van a ver normalmente hay una de vigilia está siempre alerta por posibles predores es un comportamiento natural que ellas acá lo tienen y bueno se turnan esto está hecho a propósito también para que tenga hoy se eligió ese lugar para hacer esta esa especie de cuidado no eso se eligen y el ambiente está diseñado para cumplir con los estándares más altos a nivel internacional de bienestar animal en ambientes controlados de manera tal de que ellas tengan una vida saludable y todos los ambientes que ustedes van a ver detrás tienen un ambiente de guarda de brete de manejo que les permite trabajar a los cuidadores y cuidarlos con los más altos estándares internacionales se recrea el lugar natural e inclusive cuando ustedes ven más de una especie en un ambiente están coasociados como viven en la naturaleza otro secreto que les cuento es que a estas suricatas les gustan mucho los insectos como a mí el chocolate no se pueden resistir a los insectos seguimos recorriendo el sector de áfrica que es es el más grande del parque es uno de los sectores más grandes en realidad el 60 por ciento del parque van a encontrar animales autóctonos bien que están relacionados con programas de conservación pero el primer sector es el sector de áfrica y en este camino nos internamos a la sabana africana y nos podemos encontrar de un lado a las cebras y del otro lado los antílopes elan que son animales que viven en la naturaleza en el mismo ambiente y acá podemos recorrer y estar cerca de ellos de manera segura los tigres de bengalas son una especie asiática pero ahora los felinos más grandes que hay en nuestro planeta te contaba que es probable que los vean nadar porque a diferencia de los gatos que no les gusta el agua a los tigres les fascina el agua siempre hay un cartel que te dice toda la información esos son los carteles científicos donde ustedes pueden ver un semáforo te indica el estado de conservación y bueno si está en rojo significa que está en serio peligro de extinción en la naturaleza si está en amarillo es amenazado y si está en verde es vulnerable es una un resumen de cómo trabajan las organizaciones internacionales de conservación para indicar el grado de problemática de cada especie en la naturaleza en el ecosistema bueno llegamos a la isla privada que tienen los lemures así es en este espacio tienen tres islas los lemures son originarios de madascar son prosimios de la familia de los monos que evolucionaron de una manera muy especial en madascar y son especies endémicas típicas de madascar ya saben que si quieren venir se les recomienda sacar la entrada por internet si tienen un 20% de descuento también hay promociones dos por uno o sea que pueden aprovechar y de esa manera se garantizan la entrada porque tenemos un cupo limitado que es producto de nuestro nuevo protocolo para garantizar una visita segura yo pensé que me había venido colorida con el suéter de banlon pero ellos me ganan guacamayos la naturaleza siempre nos da sorpresas como estos guacamayos hermosos acá podemos disfrutarlos en el lugar de las aves que son ambientes de inmersión en donde tenemos la posibilidad de entrar al espacio donde ellos vuelan en libertad y naturaleza entonces nosotros tenemos que seguir un recorrido que está señalado específicamente para nosotros podemos estar muy cerca de guacamayos tucanes loros y está organizado por continentes así que acá se van a encontrar con aves de los cinco continentes que jamás vieron acá es el mundo de la sorpresa augusto y en este sector acá estamos viendo dos especies autóctonas que son de nuestro país el tapir y atrás vemos el ciervo de los pantanos son dos animales de nuestros programas de conservación son animales que quizás no conocen y como ven acá están co-sociadas como viven en la naturaleza así que nos permite compartir el trabajo que realizamos en el centro de rescate temayquén de especies autóctonas y también el trabajo que realizamos en las reservas naturales de ozonunú y de urutahú en el norte de nuestro país bueno gusto ya estamos llegando al final de la recorrida les cuento que son casi las 6 de la tarde que es el horario en el que está cerrando el parque y realmente seguro nos faltó muchísimo por ver y si contabas que también un poco la experiencia es eso cada vez que uno viene descubre algo diferente la verdad que si yo trabajo acá desde el año 2008 y no me canso ningún día y todos los días hay una novedad los visitantes si pueden acompañar a los chicos a que descubran los padres pueden jugar y pueden pasar un día fantástico y vivir experiencias diferentes y hacer recorridos diferentes además cada momento es distinto y en este momento recuperar el contacto con la naturaleza es tan importante y la verdad que en este otoño tan lindo se puede disfrutar y bueno los esperamos totalmente cuánto pensaba si un recorrido estándar clásico digamos en tiempo en general es una visita para el día para planificar para pasar el día relajado y bueno la mayoría están entre 4 y 5 horas pero bueno pueden entrar a las 10 y quedarse hasta las 18 y un poquito más también y seguir disfrutando y también para aquellos que quieren volver pueden sacar un biopase y durante un año pueden volver todas las veces que quieren si eso es un programa y entonces puede ser su lugar de contacto con la naturaleza totalmente ha sido un placer augusto como nos explicaste nos enseñaste se nota tu pasión y tu cariño como también el resto del equipo que nos hemos ido cruzando así que no dejen de venir de entrar a la web para estar seguros que tienen su lugar cuando vienen y ya saben tema y que está abierto así que hay que venir a disfrutarlo si bueno muchas gracias por la visita y bueno los esperamos aquí en tema y que en tierra de vida que no se han escuchado